Y hago un llamado para que no se cancelen los contratos en diciembre, porque para no pagar aguinaldos, para no pagar en algunos casos se despide trabajadores en diciembre. Hasta noviembre llevamos más de 700 mil empleos de acuerdo al Seguro Social, a los inscritos en el Seguro Social, pero suele pasar que en diciembre en vez de aumentar, baja, porque no se inscriben trabajadores en diciembre, por eso. Entonces, decirles a todos, mantengan a los trabajadores inscritos en el Seguro, a los empleadores que se mantengan y eso es importante, que haya trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!